Aquí está el documento, pero es por varios delitos, Mariana. Mirá, delito de robo, delito de privación ilegal de la libertad, delito de coacción agravada, lesiones, amenazas, reducción a la servidumbre. Vamos a contarnos... Medio código penal. Medio código penal, prácticamente. Reducción a la servidumbre es grave. Se trata de Daniel Vera. Daniel Vera es un colaborador de Valenzuela que está denunciando. A Elian Valenzuela, a Claudia, que es la hermana, a Jonás, que es otro colaborador, a Tomás Herrera, a Yamil Valenzuela... Claudia, la mamá. Y a Candela, a Rizaga. Claudia es la mamá. Los está denunciando por un hecho ocurrido el domingo 17 de marzo, alrededor de las 20.40, cuando este hombre estaba haciendo tareas domésticas y le manifiesta a Claudia Valenzuela que tenía hambre. Que la señora Valenzuela le dice, viejo, ¿tomás te mate? Retirándose del lugar, por lo que minutos más tarde se ingresó Elian y se produce una situación confusa de golpes, ¿no? Entre todos comienzan a pegarles. Cuando este hombre había tenido, hacía muy poco tiempo, había sufrido un ACV y ellos estaban en conocimiento de esto. La verdad que es una situación realmente confusa. Claro, perdón, leo otra parte de la denuncia, si me permitís, Mariano. Dice, en esos segundos aparecen los amigos de Elian, de nombre Jona, alias El Gordo, Tomás Herrera, quienes pudiera reconocer perfectamente en caso de verlos. Y empiezan a golpearme todos juntos, a la vez, con puños y patadas. También recuerdo que estaba la novia de Elian, Candela, y apareció la madre de Elian. Recuerdo que me golpean entre todos, piñas, patadas, también apareció Yamil, otro amigo. Me golpeaban. Quien intentó intermediar, dijo, dejalo, lo vas a matar. Sufrí un ACV, lo vas a terminar matando. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso. Me salía sangre de la boca y de la nariz. Casi me ahogo de tanta sangre que escupía. Todo esto ocurrió en la cocina del departamento de Elian Valenzuela. Dice, Elian me recriminaba que tenía que callarme la boca y no joderlo. Yo solo le decía que quería que me contestara el teléfono, ya que hace tres días que no comía. Estaba en base solo a mate cocido. No había nada en la casa para comer. Tal es así que escuchó a Claudia gritarme, eso te pasa por andar hablando. Te lo dije, viejo bocón. Viste que sos un traica. Lo cual, Elian me dice, no tenés para comer. Acá tenés, y me tira plata, algo aproximadamente de 20.000 pesos, dice la denuncia. La verdad que es... A vos hay que meterte una bala... Después sigo leyendo, perdón. La denuncia, digo, la estamos leyendo así porque acaba de llegar. Y esto, hago la relación, es una denuncia. Hay que ver si prospera la denuncia. Hay que ver si prospera. Es una denuncia, dice, luego elegante... Ya tiene que probar esto de alguna manera, ¿no es cierto? Dice, luego elegante, junto con Jona y Tomás, me sacan de manera violenta mi teléfono celular y me dice, el celular ahora es de él. Entonces, este Jona, que tenía un buzo con bolsillo tipo canguro, se metió el teléfono en el bolsillo y me dijo, a vos hay que meterte una bala en la cabeza, viejo. No, por favor. Me amenazó de muerte, por lo que me mandaron amenazado a mi casa, a la casa de atrás, diciéndome que me iban a estar vigilando toda la noche por si me escapaba. Esa sería la famosa mafilia, digamos. Bueno, por ejemplo, dice, luego en la habitación donde estaba encerrado, escupí sangre toda la noche. No pude dormir de los dolores y todo cubierto de sangre. Allí, al recomponerme un poco, empecé a buscar por todos los cajones porque recordaba haber dejado una llave del portón dentro de algún cajón. Al encontrarla aproximadamente a las 5 de la mañana en estado en que me encontraba, me pude escapar. Ah, y acá, por ahí se entiende un poco... Ah, porque lo dejaron encerrado. Lo dejaron encerrado, exacto. La noticia es que la víctima ratificó la denuncia. Ok. Hizo la denuncia y ratificó la denuncia. Esto me acaba de llegar. Sí. Y acá por ahí al final se entiende lo que contamos antes. Quiero manifestar que hace 4 años que vivo en la casa de Leán Valenzuelo, ubicada en el barrio Bicentenario, en condiciones totalmente indignas. Siempre me dijo que me daba un techo a cambio de que me callara la boga por todas las cosas que pasaban allí. Asimismo, fui obligado a realizar todo tipo de tareas sin ninguna contraprestación, más que un lugar donde dormía. O sea, no le pagaban. Limpiaba, barría, lavaba autos y la ropa, cocinaba, me usaban de chofer. Cuando se mudaron al canti del Banco Provincia, me llevaban para limpiar toda la casa y cortar el pasto. Estando ellos aburridos, la diversión era agarrar armas y apuntarme. También estilaban en puñar armas de airsoft, tirarme, que me imagino que son las de aire comprimido. Sí, que lo hemos visto, Leán, alguna vez en alguna foto con esas, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan que decían que era de aire comprimido el arma? Y tirarme en las piernas con balas de plástico mientras se reían. Esto es, insistimos, por la información que tenía Mariano, una denuncia. Exacto. Yo la información que tengo es que fue ratificada la semana pasada y que por ahora lo que se ha hecho es citar a declaraciones testimoniales. Bueno, vamos a ver cómo prospera esto, ¿no? Una denuncia grave, entonces, otro frente para... Yo lo veo, perdón, por ahí el doctor lo veo más grave que lo anterior. Muy grave. Gracias. 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 Gracias.